What the fuck? What the fuck man? 34 al fin, vamos a ver sus datos rápidamente, ¿vale? Bien, su naturaleza es alocada, lo cual le beneficia el ataque especial y le baja la defensa especial Como pueden ver en ataque especial, puta más, estamos con madre, tenemos 85 de ataque especial, ¿vale? Pues nada, prácticamente sería eso porque le subí ya bastantes niveles, como lo comenté Como pueden ver, está en nivel 34, el repartidor de experiencia simplemente puedo decirles una cosa de él Es lo mejor, güey Y bueno, pues aprendió, mira, tiene habilidad experto, lo cual potencia los movimientos más débiles del Pokémon Tiene cola veneno, esta ya venía por defecto, tiene cola veneno y joya de luz Pero en lo que le subía los niveles aprendió a romper rocas, que puta madre, es un movimiento bien pro Tiene 90 de precisión, pero tiene 150 de daño, dice, lanza una piedra enorme contra el rival Pero tiene que descansar el siguiente turno, ¿vale? Ojo con eso porque puede ser muy bueno, pero a la vez muy malo, ¿vale? Si no logramos matar a uno de los enemigos de un one hit, pues obviamente nos va a pasar a chingar ¿Por qué? Porque el siguiente vamos a descansarlo, o sea, recibiríamos el daño ese turno Y el siguiente todavía porque tendríamos que descansarlo, ¿vale? Así que puede ser peligroso también, hay que tener cuidado En ataque, pues no estamos muy bien, igual si se lo puedo quitar más adelante, pues se lo voy a quitar al igual que cola veneno Cola veneno no me interesa por ahora, no tiene mucha potencia Y pues es de daño físico, ¿no? Nosotros no tenemos mucho ataque físico, si se le puede decir así Ataque especial, estamos bien altísimos, güey Y bueno, joya de luz es ataque especial, tiene 70 y 100 de precisión Y recibo 65 y 100 de precisión Ambos, estos ambos son ataque especial, estos son ataque físico Así que si podemos quitarle estos dos, pero pues Bueno, lo haremos, pero necesitamos subir más de nivel Y ganar experiencia para ir aprendiendo nuevos movimientos, ¿vale? Otro dato muy importante Subimos de nivel al Willy a nivel 20 Es que no, no, no es porque no haya querido Estaba, pues, emocionado en el momento La verdad es que me costó bastante subirle los niveles a los Pokémon Pero, pues nada Willy lo subí hasta nivel 20 Porque nivel 20 me quiso evolucionar Y la verdad yo no lo quise evolucionar Hasta no estar en vivo y en directo como ahora Así que bueno, si evoluciona ahora Pues posiblemente lo veamos, ¿no? De hecho le voy a poner el repartidor de experiencia Pero ojo, que en la encuesta que les dejé Que no sé, si no se las dejé En el momento que lo dije Ahorita mismo la estarán viendo tal vez Será, este, pues una encuesta relacionada a este Willy Así que nada chicos, por favor Comenten, voten Ahora sí que, pues sí, voten, voten su respuesta Para yo poder saber qué hacer en el siguiente episodio, ¿no? Y bueno, pues nada Ya teniendo esto, al Toxicroak le subimos igual un solo nivelito Y eso porque estaba muy, muy cerca de subirlo El siguiente fue Octillery Que lo subí a nivel 31 La verdad es que me aburrí, güey No pude más Pero aprendió un solo movimiento Que es Cabezazo Zen Ay, perdón Cabezazo Zen Y bueno, pues de ahí en fuera Todo lo demás está tal cual, ¿no? Como estaba Y pues por último Bueno, por último Dos Arbizu y el Jesus Que ambos están tal cual Como los dejé No les subí nada Y bueno, pues vamos a continuar nuestra historia, ¿no? Estoy de este lado porque fui a curar a mis Pokémon Pero de venida para acá nuevamente Me encontré otros Pokémon Por lo cual me puse a entrenar Y es por eso que Que este Roque Pues tiene Digamos que como 20 y tantos puntos de vida menos, ¿no? Entonces, bueno Ya teniendo esto Los Pokémon entrenados Vamos a dirigirnos hacia la liga Pokémon, güey Al fin Ya por fin Por fin Vamos a estar muy, muy cerca De terminar una de las series más largas Que he tenido Creo No, no es cierto He tenido series mucho más largas Sinceramente Solo que pues esto lo hice Como que más rápido Más apresurado Porque por ejemplo Si no has visto la de Pokémon Blue De Platinum Te la recomiendo bastante Me encantó Ese Hack Room Estuvo bastante buena Y tuvo 51 episodios Bueno, fueron 50 creo Fueron 49 Y un episodio extra Que subí atrapando A los alterios de legendarios A Self Mesprit Y Uxie Con ese se cumplieron los 50 Y bueno De ahí ya no lo volví a ver Pero la verdad es que Es un juegazo Los episodios de Blood y Platinum Me parece que duraban Entre 25 y 30 minutos Y para ser 49 Ponle tú 50 episodios Es bastante, ¿no? Y bueno Pues estoy pensando Muy seriamente Que otra serie traerles Después de esto Muchos me han pedido El Random Block De Pokémon Glacet De Glazed Pero sinceramente No lo sé Ese juego De por sí está difícil Y hacerlo en un Random Block Pues todavía lo vería Así como que puta madre Es súper difícil Pero Como he visto Que muchos me lo han pedido No solo actualmente Sino desde tiempo atrás Pues yo creo que lo voy a traer Al canal ¿Vale? Es una opción Porque también quiero subir A otra serie De Pokémon Digamos De Nintendo 3 10 Perdón 310 De Nintendo 10 Que podría ser igual Otro Random Block De Pokémon No sé Diamante Esmeralda Platino Yo que sé O buscar algún Hack ROM Terminado Si tienen Hack ROM Terminados Para Nintendo 10 Que están bastante Buenos Les agradecería Que me comentaran Pues el nombre O si pueden Pásenme Pásenme los enlaces Yo los checaré Y pues nada Como pueden ver Ya rete a esta tipa Fue sin querer En una de esas Que salí de aquí Me adelanté Un paso sin querer Y pues le di Le di cañita ¿No? Pero pues nada No tenía Pokémon Muy interesantes Chicos Si es que están jugando La misma versión Que yo Ya saben Que la dejé En la descripción De este video Tal cual La que yo estoy jugando La que yo mismo Randomice Está en la descripción ¿Vale? Y bueno Pues nada Vamos a pasar A la siguiente área Ya 6 minutos Y no puedo pasar De aquí De tanto estar hablando Blosser Blosser vas con todo Pero o sea Ya cállate por favor Ya cállate Y vamos a darle cañita ¿No? El siguiente Pokémon Que sale Es un Whiskash Es que es impresionante Los Whiskash Todos los Whiskash Que salen en esta Ruta Si se le puede decir así Necesito agua Ya me acabé mi agua Men Y pues nada Vamos a darle run Porque sinceramente No podemos con él ¿Vale? Vamos a ver Que Pokémon nos sale aquí Es nueva ruta ¿No? Me pareció haber visto Cambio de ruta No tengo idea Pero vale Vamos a hacer algo Es un dito Es un dito Pero no pasa nada Vamos a hacer algo Hagamos como que nada pasó Vamos a ver rápidamente El PokéNap Porque no sé si puedo Capturar Pokémon aquí Ay creo que no eh Pero vale Estamos aquí Esto que es Cataratas Toho Y pasamos a la ruta 27 ¿Vale? Al parecer Si podemos Capturar nuevo Pokémon Pero No tengo idea ¿Vale? No tengo idea Porque recuerden Que el Pokémon Que capturamos Lo atrapamos A no ser que Necesito ver Si hay cambio de ruta Aquí Sinceramente No preste atención Donde salen los Whiskash Esperen un segundo Que me llegó un Watts Es de mi madre Y obviamente Ustedes lo saben Yo lo sé Tengo que responderle A mi madre Porque mi madre Es prioridad Así que por favor Denme Denme unos Minutitos Bueno no minutitos Denme unos segundos Igual si se hace Muy tardado Pues lo voy a Lo voy a recortar ¿Vale? Así que vale Aguantenme chicos Aguantenme Bueno chicos Pues estoy de vuelta Lo siento Si le tuve que cortar Porque se tardó muchísimo Mi madre en responder Y todo eso Y bueno Ni siquiera me ha respondido Entonces pues nada Vamos a darle callita ¿No? Tengo que darle a huir Acá Porque pues ya tenemos Al Whiskash Necesito ver si cambiamos De ruta ¿Vale? Porque al momento De salir de aquí Ojo No sé si sale otra ruta O sea la misma Ruta Que teníamos En la parte de atrás ¿No? Porque esta es ruta 26 Y necesito saber Que ruta era La anterior Donde encontramos Al Whiskash Que sería 27 También ¿Vale? O sea Estoy super malísimo ¿Vale? Ahí perdí bastante tiempo Es que no me lo puedo creer Pero necesitaba saber Yo no No presté atención Sinceramente Y no sabía si estábamos En otra ruta Y si podía capturar Un Pokémon de ahí Y bueno pues aquí Va a estar complicado ¿No? Me va a retar este tipo No sé que Pokémon tenga Ni en que nivel Pero hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Pareces muy fuerte Déjame luchar contigo Claro que sí Claro que sí Mi chavo Vamos a rifarnos Un tirante Y pues que sea Lo que el dios Arceus Quiera ¿No? Vale Tiene un Meganium Ojo Que estaría en nivel 33 Yo tengo Digamos Residuos Con Roque Lo cual es super efectivo Contra los tipos Planta Pero No voy a perder a ninguno De mis Pokémon Voy por Chachara Es super efectivo Y aparte Es ataque especial Por lo cual Arbizu Tiene muchísimo ataque especial En teoría debería morirse Bien Bien Se ha muerto Subimos a 46 Dime que sí Por favor Roque gana 1100 Perfectísimo Y bueno Subimos a nada De subir El siguiente es Quillfish Lo cual Creo que también Voy a dejar a Arbizu Puesto que tenemos La hoja aguda Y es super efectivo Contra el Quillfish Aunque paranormal Podría ser también Porque es tipo veneno Vamos por hoja aguda ¿Vale? No me interesa Ahorita Equivocarme o algo Ah no es tipo siniestro No me acuerdo No me acuerdo De los tipos de este vato Va por maquinación Para incrementar Su ataque especial Al full Creo que le sube Dos puntos En ataque especial Pero vale No pasa nada Que sinceramente Yo creo que no va a pasar De este turno Ese hoja aguda Debería dejar fuera Ese Quillfish O al menos Eso creo yo Ya saben que la suerte A veces no está de mi lado Y fallo Se me mueren los Pokémon Etcétera ¿No? Roque sube nivel 35 Es que excelente Recuerden que a nivel 40 Ustedes me lo permitieron Vamos a utilizar el Poké Zap Simple no le voy a editar nada Simplemente voy a editarlo Para que suba Bueno para que evolucione Digámoslo así Ya que no puedo evolucionarlo Así naturalmente Voy a utilizar el Poké Zap Para que de un simple Electabuzz Pase a C Un Electivire ¿Vale? Ustedes me dieron permiso No se les olvide Igual en este En este video Perdón Se me fue la olla En este video Igual Le sugeriría Que me comentaran También eso ¿No? De si puedo Si puedo o no puedo Evolucionarlo A nivel 40 Todavía están a tiempo Algunos me dijeron Que si podía En el episodio No recuerdo Creo que episodio anterior O anteanterior Y bueno Pues en este episodio Me gustaría que también Me lo confirmaran Si se le puede decir así ¿No? A nivel 40 Estamos a 5 niveles Ojo chicos Así que por favor Ahí les encargo Y bueno pues nada Vamos a ver si aprende algo nuevo Por favor No aprendí nada nuevo Y la revisión No va a subir de nivel Si subió a nivel 46 Perfectísimo Estamos a 4 niveles De nivel 50 Y está aprendiendo Señuelo El señuelo Ojo me viene bien En ataques dobles Pero a partir de aquí No tengo nada de eso Ojo Ojo que me quema Y me puede matar Porque me lo van a matar Voy a sacar Alfredo Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre me andan interrumpiendo Pero pues que le hacemos ¿No? Vamos a darle Uff Lo curó ¿Verdad? Vale Estamos en el mismo nivel 31 31 Yo creo que sería buena opción Utilizar el cascada No somos más rápidos Ojo Esto no nos beneficia Si fuéramos más rápidos Podríamos llegar a flinchearlo Y bueno Aquí desafortunadamente Me quema Porque pues como lo comentaba ¿No? Humareda Es así Uy Tiene absorber agua En serio No me fijé En el golpe anterior No me fijé que lo tenía Si no no lo hubiera utilizado Vale Absorber agua Voy a sacar al Jesus Es que no Tiene humareda Al Jesus Al Jesus A Arbisu Perdón Me equivoqué Creo que anteriormente Dije también Jesus Pero no Era Arbisu Pero humareda Es super efectivo Contra los tipo acero Recuérdenlo Y no me interesa perder Para nada Al Arbisu Y bueno Pues el Jesus Acá vamos a meterle Ah mira Perfecto Tenemos garra hombría Como me pude olvidar De este movimiento Con el Jesus Es super efectivo Deberíamos matarle ¿No? Perfectísimo Es que me dejé Hacer tantísimo daño Soy tan estúpido Que hago esas cosas Y bueno Pues nada Vale Vale gorro Necesito ir rápidamente A un centro Pokémon Pero por aquí no hay Me parece No recuerdo Si más adelante haya Necesito ver el mapa Nuevamente Lo siento Por acá no hay Ningún centro Pokémon Antes de entrar ¿O sí? What the fuck What the fuck man Su IQ Nivel 28 Really nigga Pues nada Recuerde que no podemos Atrapar Pokémon En esta ruta Así que Uff Uff Y recontra uff Si no me deja escapar Y me ataca wey Me va a matar Ojo eh Me va a matar Voy por Arbisu Rápido Y después voy a utilizar El run Tal vez este wey Se escape No tengo idea Pero prefiero hacer eso Fuego sagrado wey No me lo creo No No Ay no mames No mames Me quemo wey Que cabrón No manches No Mouse Mickey Like si sentiste Lo mismo que yo wey O sea yo Yo sentí que perdí A mi Arbisu Dije no seas cabrón ¿Por qué? Vamos por el hoja aguda Que es super efectivo No creo perder a Arbisu Viendo Teniendo en cuenta El daño que me hizo No creo perderlo Pero ojo Que va a ser difícil eh Va por Manto Espejo No sabes que voy a hacer Estamos quemados Voy a darle a huir Y necesito rápidamente Ir a un centro Pokémon Sabes No lo se No lo se No se que piensen ustedes chicos Yo lo veo muy difícil Que pinche miedo Pero voy a utilizar Un Max Repel Vale Voy a seguir Voy a continuar Si veo que hay alguien Que me vaya a retar Voy a regresar Definitivamente Uff No Voy a regresar Tengo que ir a un centro Pokémon Chicos Lo siento Voy a cortar este cacho Vale Ya corté dos veces En el video Que no corté una tercera vez Vale Así que voy a cortar Y regreso en breve Con ustedes chicos Vale Porque me interesa Llegar lo más lejos posible Así que nada chicos Ahora vuelvo Es impresionante La mala suerte Que tenemos Bueno No tuvimos tan mala suerte Sinceramente Lo digo Porque si hubiéramos tenido Tan mala suerte Hubiera perdido algún Pokémon Y la verdad es que No perdimos a ninguno Pero que mala suerte Tuvimos sinceramente Al que nos saliera Un pinche Suicune Luego yo con la pinche vida Que llevaba Con el Con el Ay se me olvida su nombre Con Roque Con el Electabuzz Y pues todo eso No vamos a retar a este vato Supongo Porque pues necesito Entrenar a los Pokémon Hola que tal Como estas señor Joven O lo que sea Ay mamá Sabes como entrenar Verdad Claro que se como entrenar Te voy a dar unas clases Men Y bueno pues ahí vamos Entrenador guay Tiene un Skarmory Yo tengo a Electabuzz No le afecta Para nada el veneno Pero tenemos La joya de luz Lo cual debería ser Super efectivo Tiene sombra vil Lo cual siempre va a ser Movimiento prioritario Hay que tener cuidado No me hace tanto daño Perfecto Joya de luz Debería hacerle daño Super efectivo Por ser tipo volador También Pero como es tipo acero Pues no termina De hacerle el daño Bien como debería de ser Lo aguanta Como todo un pinche campeón Vamos por joya de luz Necesito ver Que otros movimientos Tiene Vale Así que pues ahí estamos Le hacemos bastante daño Va por amortiguador El muy 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 cabrón Porque o sea es que pinche maricón Vamos por romper rocas Ingezu men Ingezu Vamos a intentarlo Con golpe roca Porque somos bien pros No 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 Golpe crítico Que bueno que no fallaste Pero por favor Mátalo wey Mátalo Si no me va a matar a mi Mátalo No 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 Ay que bueno Utilizo amortiguador Men Vale tengo que tener Mucho cuidado Ya vi que no le hice Tanto daño Me esta cagando Eso del amortiguador Sinceramente Voy a sacar a Jax Definitivamente Y sabes que Vamos a matarlo Con onda ignea Sabes porque Estoy harto De que esté utilizando El amortiguador Tiene sombra vil No debería ser Super efectivo Pero bueno Me hace un daño Considerable Para pues teniendo en cuenta De que no No es un movimiento Que es car Bueno característico De skarmory Digámoslo así O sea no tiene ataque especial Este vato Pero me hizo pues Un daño considerable Sinceramente Vamos por onda ignea Va por sombra vil Nuevamente Espero que no me meta Un crítico nuevamente Porque sería asqueroso Y pues el onda ignea No creo matarle Pero Pero Espero dejarle menos De la mitad de vida Perfecto Uy golpe crítico Nice Jax Vas con Tommy Ey homes Perfecto Ahí estamos Ganando bastante experiencia Para el roque Y pues ahí está Lo hemos Lo hemos destrozado Literalmente Sinceramente no Pero bueno Creo que el me destrozo A mi madre Vamos a contestarle a mi madre Diga o sea Mi madre me habla En la vida real Y después me habla En el teléfono Mamá Déjame grabar Diga ¿Cómo estás Blosser? Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será muy útil Perdona Pero lo he comprado Con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate por cualquier tienda Pokémon para recogerlo También puedes ir por él Al centro comercial Seguro que te gusta Pip Pip Pues ahí está Me compró algo Espero que sea una Master Ball O algo así Yo que sé Madre Yo que sé Madre Vamos a seguirles Que sinceramente No quiero encontrar Ningún centro Pokémon Por aquí Antes de entrar A la madre esa Me encantaría Se los juro Vamos a ver Que hay aquí Encontramos ¡Uy! Lazo destino En serio A ver A ver A ver A ver A ver Creo que es Es lo que creo que es No recuerdo Si Pero no recuerdo Si en esta versión Ya sirve para Pasar los Los Ives Los Si Los Ives Los Ives A los Bueno A las crías No sé si todavía sirva O esto ya servía En estas Versiones Un hilo largo Y delgado De color rojo Que transmite El enamoramiento Del Pokémon Que lo lleva A su rival Vale No No tengo idea No recuerdo A lo mejor Ya hasta me estoy Equivocando Y bueno Pues nada Vamos a retar A este vato Dice No digas nada Déjame adivinar Lo que piensas Listo Esta Estás en la liga Pokémon Vale Pues estamos en la liga Pokémon Pero ojo Que no sé Que Pokémon Tenga este vato Tiene 3 Y nosotros Tenemos menos De la mitad De vida Vale Tiene al Motim Nivel 30 Lo cual No me preocupa Muchísimo Pero vean La vida Que tengo Sinceramente No me interesa Voy a utilizar Una super poción La verdad No me interesa Esto Por ahí Este Axel Que también le mando Un gran saludo Hace tantísimo tiempo Que no lo veía Por el canal Pero bueno Me ha Me ha comentado Que puedo Comprar Cosillas Digamos Lo así Llegando a la liga Pokémon Lo que sería Restaurar Todo Y todo eso Entonces Pues no sé Bien cómo está Esto Espero que si está Viendo esto Me termine de Explicar bien Con palitos Y manzanas Cómo está El desmadre Por ahora Voy a utilizar Una super poción Ya que casi No tengo Y pues Nada Voy a utilizarla Con el roque Con el poderoso Roque Espero que no Tenga terremoto O no sé Algún movimiento Que sea super efectivo Contra roque Vaya Me entienden Tiene clavo Cañón No es super efectivo Pero recuerden Que es un movimiento De cadena O sea Es repetitivo Y si hace los cinco Puede llegar a hacerme Bastante daño Así que hay que tener cuidado Solamente me hizo tres Me hizo un daño considerable Sinceramente Joya de luz Debería ser super efectivo Porque pues es Tipo bicho Al tipo bicho Le afecta a la roca Y pues nada Debería morirse Ese pinche Mottin Por favor Bien ahí Bien roque Vas con todo Vas con todo Menos con miedo Men Y pues ahí estamos Ganando bastante experiencia El siguiente es un Sableye Uy no 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 Yo si quería cambiar Vale pues dejé al roque Sin querer Bueno no pasa nada Sirve que ganamos experiencia Vamos por joya de luz Quiero ver cuánto le hacemos Al Sableye Recuerden que Sableye Es un Pokémon Bastante asqueroso Y Bueno pues le hicimos Daño considerable La verdad va por Chapoteo Lodo Lo cual me afectaría Si no fuera un random block Se han debilitado Los ataques de tipo eléctrico No pasa nada Y pues ahí Uy tiene impulso What the fuck Tiene impulso En serio Creen que podamos envenenarle Yo lo dudo Sinceramente Vamos por residuos Vamos a ver que tal Se nos da No es super efectivo Pero envenenalo Bien 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 Perfectísimo Gracias Dios Arceus Todo poderoso Eres lo máximo Va por telepata Lo cual creo que no hace nada Pero es que Apuntó a roque Vale me apunta Tiene impulso Si tiene un movimiento One hit Oh Con ese movimiento Que el telepata Me va a destrozar Porque tiene Aparte el speed boost Lo cual le incrementa La velocidad Perdón Cada turno Ahorita ya me supera La velocidad Pues bueno La joya de luz Hoy no Como fue eso Domenen Como es posible Que teniendo speed boost Superando mi velocidad Ya porque tenía Dos puntos En velocidad Yo fuera más rápido A que se debe A que se debe Homie Déjame tus comentarios Nene Y bueno El siguiente es un natu El cual roque Debería dejarlo fuera 100% Porque Porque es tipo volador We Entonces La joya de luz Pues es super efectivo Al ser tipo roca Por ahí me equivoqué En algunos episodios anteriores Creo que fue en el anterior Que dije que era tipo vuelo We Y me empezaron a hacer Vuelen Bueno o sea cabrones We Yo también soy un ser humano Y me equivoco No sanas Estuvimos a nada De subir a nivel 36 Vale Así que nada Vamos a continuar por acá Vamos a ver que pasa Que os pasa tíos No 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 me fijé We Yo seguí caminando Porque estaba viendo Otras cosas Vale no pasa nada No pasa nada Eso de estar retando Y retando Y retando Tampoco está tan Tan feo Porque subimos de nivel Pero puede que Nos saquen algún pokémon Bastante duro Como por ejemplo Este empoleon We Y puede que nos destroce El alma Sabes Entonces vamos a sacar Rápidamente a No lo sé We El arbisu Es la mejor opción Por ahora Con hoja aguda Pero recuerden Que este we También es tipo acero Es tipo acero Y tipo agua Por lo cual Está cabrón Tiene pulimento Lo cual va a incrementar Su velocidad Un chingo We Y es que ese empoleon Va con todo Aparte está nivel 36 Bueno no tiene mucho nivel A comparación de arbisu Pero puede hacernos Bastante daño Ojo Vamos por el hoja aguda Ah vale Sentencia es el movimiento Característico De arqueus No vale Pues tiene sentencia No me hace tanto daño No es muy eficaz Pues nada No pasa nada Me parece que sentencia Es el movimiento Que se basa en la tablilla Que tenga arqueus No recuerdo sinceramente Pero creo que es ese movimiento Bueno como pueden ver Al ser Le afecta el hoja aguda Por ser tipo planta Pero Y él es tipo agua Pero al ser tipo acero De tipo secundario Digámoslo Pues no No le termina de afectar El 100% Y lo aguanta Como todo un pinche campeón Vamos por paranormal Quiero ver cuánto daño le hacemos Va por sentencia nuevamente No creo que me haga tanto daño Y pues nada Espérenme un segundo Espérenme un segundo Vale vale Estoy de vuelta Lo siento chicos Lo siento Lo siento Sé que los abandoné Vamos por paranormal nuevamente Viendo que WTF Descanso Really nigga Bueno pues nada Ahí se va Se duerme Se echa una pestaña Se echa una siesta En lo que nosotros Le destrozamos el alma Con ese paranormal Dime que Por lo menos Casi a la mitad de vida Por favor Bien Bien Fue un golpe crítico Es que Dios Arceus Hoy estás con todo Hoy se nota que si me quieres Wey No sé si el Chachara ¿Cuál tiene más daño? Sinceramente no lo sé Voy a ver rápidamente Movimientos Paranormal tiene 80 Y Chachara tiene 60 No pues definitivamente Voy a seguir con el paranormal Wey Ya que es el movimiento Que más daño le hace Espero que siga dormido Los dos siguientes turnos Para poder romperle el orto Wey Porque sinceramente Me caen mal los Empoleon Eso es muy buen Pokémon Yo recuerdo en aquellos tiempos Cuando todavía no salía Ni siquiera la quinta generación Las batallas Pues Wi-Fi Competitivo Y todo eso Se utilizaba mucho El Empoleon Y era bastante Bastante castroso Sobre todo se utilizaba En los En los equipos De De tormenta ¿No? Que por lo regular Siempre era empezar Con un Hypoodon O con un Tyranitar Tener un Garchomp O un Scarfchomp Tener a este Empoleon Wey Tener un Hitran Que en ese tiempo Era overuse No era Uber Y bueno pues nada ¿No? Era bastante asquerosito La verdad Roque nivel 36 Pues ahí estamos No nivel 36 Con el Roque ¿Por qué no? ¿Por qué no? El siguiente es un Grumble Lo cual creo Que voy a sacar Al Alfredo Ah no Pero me superan El nivel Cierto Hay que tener Mucho cuidado Porque Grumble Bueno vamos a confiar En Alfredo ¿Por qué? Porque Alfredo Es bien pro también Debe de poder Por favor Alfredo Dale en su madre Dale en su madre A ese men Por favor No me decepciones Saca solamente dos niveles Entonces el desquite Debería ser super efectivo ¿Vale? Tiene Camelo Lo cual va a incrementar Mi ataque Pero me va a confundir Wey Ojo Ah no Es mi ataque especial El que me sube Vale No te confundas Por favor No te confundas Ni te golpes A ti solo Por favor Por favor Perfectísimo Es que Alfredo Es bien kawaii Es bien chingón Va por desquite No le vamos a hacer Mucho daño Ojo eh Pero es super efectivo Podemos matarle De Calculándole De tres golpes ¿Vale? Espero que no se confunda Al siguiente Tiene Oh WTF Rayo carga No Espero que no me haga Tanto daño Wey Bueno Pues fue considerable Aparte Le incrementa El ataque especial Por lo cual Me va a hacer Bastante daño Al siguiente Y no me confundo Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Pero sabes que No me voy a confiar WTF Que buenísimo Wey Que buenísimo Se ha muerto Ese Gumball Y bueno Pues ahí Roca Ganó también Bastante experiencia Es que tenía miedo Porque le incremento El ataque especial Y si me confundía Al siguiente Me golpeaba yo Y con su aumento De daño especial Y el siguiente Rayo carga Me iba a terminar Eliminando Sabes El siguiente es un Whooper Por lo cual Me interesa sacar Al Arbizu Ay pero Pero que pedo Wey Yo dije Arbizu No Jesus Men Vamos a sacar Al Arbizu Ya que tiene El hoja aguda Y en teoría Deberíamos dejar fuera Pues a ese Whoopa Whoopa Men Ya no es Whooper Ahora es Whoopa Porque así se oye Más chingo No es nivel Es nivel 36 Y el hoja aguda Debería dejarlo fuera Sinceramente Sinceramente Creo yo Y tengo fe De que así será Por favor Por favor Wey Perfectísimo Es que no podemos Estar mejor Y bueno Pues estamos en camino A la liga Pokémon Chicos Espero yo Que les esté gustando Bastante esta serie Porque si chicos Si Ha llegado el final Del episodio Y como lo comentaba Espero Que les esté gustando La serie Tanto como a mi Y que los disfruten Que disfruten los videos Tanto como yo Disfruto grabarlos Y bueno Prácticamente Creo que sería todo Aquí en pantalla Vas a estar viendo Dos videitos Otra vez Tu mamá Bueno a lo mejor Me compró algo Vamos a ver rápidamente Diga ¿Cómo estás? Los heróis salido a la calle Bla 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 Si me ha comprado algo Perfecto De algo sirve el ahorro Pues me está mandando cositas Espero que sean super pociones O algo así Pues nada chicos Aquí en pantalla Van a estar viendo Dos videitos Uno de cada lado Para que vayas Y los cheques No te los pierdas Van 100% recomendados por mi También estarán Los comentarios destacados Ya sabes Si quieres que el próximo episodio Aparezca uno de tus comentarios En el Al final del episodio Pues comenta Comenta Dale duro No olvides comentar Pues lo que te pregunté Durante el episodio Y contestar Las preguntillas De la encuesta Que te dejé Por mi parte Sería todo Les dejo un gran abrazo Un gran saludo Un besote enorme Fue un placer Como siempre chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!